Dios Brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Aún me sigues amando Y pensarás mil cosas Llorarán sobre las cosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de mí Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño dejábamos ya ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede acabar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de creerme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán por mí Del gran amor que para mí Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso Y por si acaso piensas no volver Y por si acaso piensas no volver Perdóname Del gran amor que para mí Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer